Música Breves del espectáculo, Ángel Aguilar es muy afortunada, su abuelita materna al igual que sus fans la adoran. Hola, les comento que Ángel Aguilar no solamente es poseedora de una linda voz y de un gran carisma, producto del talento familiar que se extiende a dos generaciones atrás de la suya, sino que también es parte de una de las familias más populares y queridas en la industria de la música regional mexicana denominada Dinastía Aguilar, la cual ha logrado tener una importante influencia dentro del público mexicano y americano, debido a que es un estirpe que se ha encargado de preservar las tradiciones musicales desde hace más de 70 años y que inició con sus abuelos paternos Antonio Aguilar y Flor Silvestre y que continuó su papá Pepe Aguilar. Sin embargo, al parecer, el talento para posarse frente a las cámaras no solo viene de los Aguilar, sino también de su familia materna, en particular de la mamá de su mamá, a la que de cariño Ángela llama Ta. La joven cantante ha demostrado el gran amor que le tiene a su abuela materna y en varias ocasiones la ha presumido en sus redes sociales. La señora ha protagonizado algunos divertidos videos junto a su famosa nieta, los cuales han sido vistos por sus más de 7 millones de fans y se han llenado de comentarios que destacan lo simpática y divertida que es. Por ejemplo, en el 2020, la abuela materna de Ángela se volvió viral en TikTok, pues en uno de sus videos con más alcance se observa a la joven cantante poniendo algo en el horno de microondas acompañada de su abuela, con la que se pone a bailar la pegajosa canción de El Viper del grupo Oro Sólido. En la grabación se ve a la abuelita de Ángela muy contenta moviéndose al ritmo de la canción. El nombre real de Ta es Eva Mendoza y es la mamá de la señora Nelis, la segunda esposa de Pepe Aguilar. Ella es originaria de Argentina y el pasado mes de abril la señora cumplió 79 años de edad. Y aunque no tiene nada que ver con el medio artístico, se ha vuelto toda una celebridad en las redes sociales de sus nietos, incluso en las redes de su yerno, el propio Pepe Aguilar, quien precisamente en abril le dedicó uno de sus videos en el que demostró la buena relación que hay entre ellos. Ángela Aguilar es la más chica de sus hermanos. Su papá Pepe Aguilar tuvo a su primer hijo, Emiliano, con su primera esposa, de quien se divorció a los pocos años de casados. Y por segunda vez contrajo matrimonio con Annelis Álvarez Alcalá, con quien procreó tres hijos, Annelis, Leonardo y Ángela. La cantante Ángela Aguilar actualmente es la más famosa de la tercera generación de los Aguilar. Y bien, ¿qué te parece la buena relación que tiene Ángela Aguilar con toda su familia? Escribe tu opinión en los comentarios. Enviamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.